El estudiante de bachillerato Rogelio Guerrero Reyes es un auténtico campeón. Desde temprana edad se le facilitaban los números y siempre obtenían las calificaciones más altas. Un día se propuso ganar una Olimpiada Internacional de Matemáticas y puso todo su empeño para lograrlo. Cuando apenas cursaba el quinto de primaria, se llevó el segundo lugar en la Olimpiada Nacional al representar a su natal Aguascalientes. Motivado, en 2021 repitió la hazaña. Esta vez fue el gran triunfador de la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, organizada por Colombia. Este encuentro le dio el paso de abordaje para participar en su primera Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Noruega, donde obtuvo una medalla de bronce. Quienes lo conocen destacan que Rogelio es un estudiante tenaz, constante, disciplinado y muy seguro a la hora de trazarse metas. Si bien había logrado llegar a un encuentro internacional, aún no se sentía satisfecho. Este 2023 volvió a participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero, tal como lo planeó, ganó la codiciada precia dorada al competir con las mentes más brillantes del mundo en su generación. Rogelio Guerrero Reyes solo tiene 17 años y la mirada puesta en el futuro. Ahora su meta es prepararse, estudiar mucho y traer más premios a su país. Él lo sabe. Con paciencia y perseverancia se conquistan las montañas. ¡Gracias! ¡Gracias!